La ambiciosa apuesta por la energía renovable El uso de combustibles fósiles para la generación de energía es un patrón tradicional que los seres humanos hemos usado por siglos. Sin embargo, actualmente constituye una preocupación debido a las altas emisiones de CO2, la limitada capacidad de renovar estos combustibles y su impacto en nuestro medio ambiente. Países como Colombia se enfrentan a un desabastecimiento de gas natural inminente, pues según cifras oficiales, sus reservas están calculadas para agotarse en 2030. Sin embargo, debido a esta crítica situación, nuevas fuentes de energía han surgido y las apuestas para reducir la energía no renovable con alternativas renovables desde países como España y Corea del Sur no paran. Es el caso del macroproyecto Singwar Lake en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, donde la energía se genera a partir de las diferencias de altura en el agua, aprovechando la marea o de la plataforma Solucar en España, donde se genera energía a través de instalaciones solares, termoeléctricas y fotovoltaicas. La central de las Tres Gargantas es un megaproyecto ambiental chino, que actualmente representa la mayor fuente renovable de energía limpia en todo el mundo. Lo cierto es que las nuevas energías, como han sido llamadas aquellas que están basadas en elementos renovables y no generan daño medioambiental, representan una esperanza en el afán de preservar nuestro planeta y a su vez mejorar nuestras condiciones de vida. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.